Voy a pedirle a mi Dios, Rey de la Naturaleza La bendición por mi madre, la llene de fortaleza No me la vaya a quitar, ni siquiera de sorpresa La quiero toda la vida, viva y con toda su fuerza De igual forma le suplico que en esta llanura inmensa Quiero vivir muchos años a pesar de la violencia Pero yo todos los días rezo un minuto en la iglesia Pidiendo que haya la paz, por Dios que no haya la guerra Hoy mis hijos y mi madre son mi única existencia Solo vivo para ellos, no importan las consecuencias Mil mujeres en mi vida me dañaron la conciencia Hoy yo no estoy para nadie, se me acabó la paciencia Hoy es un día para celebrar, madre mía Para todas las madres del mundo decirles feliz día mamá Para la madre de los cielos, la gloriosa Virgen María También estará de cumpleaños junto con todas ustedes, queridas madres Les habló Villamil Torres, el azulejo del llano Para decirles, lanzamos toda mi alma, feliz día de la madre Hijo mío porque lloras, claro sé que por mi ausencia De nuevo estoy de regreso, te alegras con mi presencia Hoy te traje de regalo, escrita con puño y letra Esta canción para ti, por mi memoria compuesta Yo siempre quisiera darte un poco más de la cuenta Un caballo bien ligero, para que salgas a fiestas En la paz el 6 de enero, que el público se divierta Ahí viene el azulejito, sacando un toro de puerta Un regalo para mis hijos, voy a ponerme una meta Una finca en Casanares, que tenga ganado y bestia Que sea la orilla de un caño, que case la palometa Para llegar a cualquier hora, en carro o en avioneta